...de la patrimonialización, que estamos en un ejercicio de poder, de las lógicas socioculturales. Y lo que me decía antes de dar una palabra piedad es justo este trayecto que hemos seguido. Hemos ido de la mano con investigadoras, psicólogas, psicólogos, etc., arquitectos. Ha sido toda una discusión que se ha generado para llegar a este... Gracias.